T13 Noticias. La SAT señala que 748 mil 144 vehículos no reportan el pago del impuesto. A la fecha, el 81.7% del parque vehicular, que es poco más de cuatro millones, ha cumplido con la obligación tributaria. Sin embargo, tal y como lo dio a conocer el ente tributario por ser declarado como inhabil el día 2 de noviembre, mediante acuerdo gubernativo número 182-2020 del Ministerio de Trabajo, el plazo de vencimiento sin multas o recargos será el martes 3 de noviembre. Los departamentos que concentran la mayor cantidad de vehículos sin pago son Guatemala, Escuinta, San Marcos, Petén y Quetzaltenango. Asimismo, el 4 de noviembre, 72 mil 636 vehículos podrían ser inactivados de oficio, debido a que cumplirían tres años consecutivos sin el pago tributario. Bien, justamente hablando del huracán Eta, hay que tener mucha precaución y vamos a escuchar a los expertos del INSI Bume refiriéndose al tema. Nicaragua, ante el peligro que pueda representar este fenómeno natural en territorio guatemalteco, las autoridades del INSI Bume y de Conred activaron las alertas respectivas. Hemos tenido lluvias importantes en el departamento de Izabal, hacia toda la franja transversal del norte y algunos lugares del departamento de Petén. El huracán Eta actualmente se encuentra al este 200 kilómetros de Puerto Cabezas. Su desplazamiento lento es hacia la parte Caribe de Guatemala, especialmente la parte de Puerto Barrios y Zabal. Sin embargo, no esperamos un impacto directo para el país, pero sí tenemos que tener mucha precaución, ya que las condiciones lluviosas van a persistir a partir del día de ayer domingo hasta el día jueves. El presidente de la República, Alejandro Llamatey, también alertó sobre el impacto del huracán Eta. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el gobernante pidió a la ciudadanía mantener la calma y seguir las instrucciones que la Conred brinde. También resaltó que ya se tomaron las primeras acciones para coordinar respuestas ante los efectos que Eta podría causar en Guatemala. No se trata de entrar en pánico, pero sí de estar prevenidos. Tenemos comunicación en este momento con el portavoz de la Conred, licenciado David de León. Bienvenido a T13 Noticias. Gracias por atender la llamada. Sabemos de que se mantiene la tensión por lo que podría pasar en nuestro país debido a el huracán Eta. ¿Cuál es la situación a esta hora y cómo se preparan, David? Así es, ahora tenemos este seguimiento que hemos realizado durante el transcurso de este día al huracán que ha tenido sus evoluciones. En estos momentos es un huracán categoría 4, pero está en estos momentos el avión Caso Huracánis realizando el sobrevuelo para identificar si ya es un huracán categoría 5. Pero mientras tanto, categoría 4 en estos momentos podría fortalecerse aún más ya previo en las próximas horas que el centro de Eta entre por el sector de Nicaragua y luego continúe avanzando por Honduras. Las condiciones para nosotros acá en Guatemala se esperan estas situaciones de lluvia que podrían tenerse en departamentos fronterizos con Honduras. Ya hemos emitido desde ayer los avisos correspondientes para las autoridades a nivel departamental y municipal. Y es importante que la población en estos momentos mantenga la calma, pero también siga las indicaciones que en las próximas horas también las autoridades estén compartiendo. David, la reacción de las autoridades es vital definitivamente, pero sobre todo es más importante la prevención. Usted lo sabe perfectamente. ¿Qué departamentos serían los más afectados por este huracán y qué se está haciendo desde ya? ¿Qué capacidad de reacción por parte de la Conreda? Bueno, sí, podríamos tener los efectos indirectos en departamentos como Chiquimula, áreas de Zacapa, Izabal, específicamente con condiciones de lluvia bastante severas para Izabal, sectores de Alta Verapaz, Tepén, áreas también del departamento de Quiché que podrían tener en algún momento. Y el monitoreo también se realizará, y es importante que la población en el área de Jutiapa mantenga el seguimiento respectivo, ya que la preocupación también en estos departamentos conterizos, Alan, es que las condiciones de lluvia que vamos a tener en los países, tanto en Honduras como en El Salvador, van a generar que algunos afluentes que son tributarios acá en Guatemala, también genere el incremento en el caudal de algunos ríos en el país. Es importante que mantengamos ese monitoreo que nos preparemos con nuestra mochila a las 72 horas, que si es importante salir al momento de una evacuación, lo hagamos con el distanciamiento y utilicemos la mascarilla correspondiente y guardemos el distanciamiento en los centros que se habiliten como alberto. David, ya para finalizar, es importante también entender y recordarle a la población en general que cuando se trata de este tipo de fenómenos, este tipo de pronóstico, la situación puede cambiar incluso de manera radical en cuestión de horas, pero de momento, a como se muestra, esto va a afectar de manera indirecta, como usted lo mencionaba, a estos departamentos en Guatemala. Cuando nos referimos de manera indirecta, ¿qué específicamente podrían esperar los habitantes de los departamentos que acaba de mencionar? Bueno, de cierta manera indirecta, hablamos que en su momento no vamos a tener el ingreso de, podríamos decirlo, el centro de ETA en Guatemala, pero sí las bandas externas, que ya hemos visto que es un sistema bastante amplio, nos van a generar a rastro de humedad y por lo tanto se van a presentar lluvias en estos sectores. Pero hasta el momento ha sido, la trayectoria ha cambiado, Alan, yo creo que ustedes, parte de la información que también han estado compartiendo, ha sido esta información de las trayectorias, pero esto ha ido variando porque tenemos un frente frío también que genera que el sistema que ETA en sí no avance como regularmente lo haría en dirección oeste o noroeste, sino que le genera un bloqueo y por lo tanto la trayectoria puede variar. Entonces tenemos que estar atentos a esta condición y análisis que el Centro Nacional de Huracanes nos comparte. David, menciona algo muy importante usted, un frente frío que es justamente lo que está afectando en este momento a nuestro país. ¿Podemos confirmar entonces que el viento que estamos sintiendo en las últimas horas no tiene absolutamente nada que ver con el huracán ETA y que esto no podría incluso estos dos fenómenos combinarse para afectar a nuestro país? Tenemos, las condiciones que tenemos en estos momentos es por, sí, estas condiciones de alta presión o frente frío, que incluso mañana, Alan, podemos tener vientos entre los 70 hasta 90 kilómetros por hora en algunas áreas del país. Pero conforme se va acercando ETA y tenemos el frente frío, sí va a generar una interacción y esa interacción se convierte en condiciones de lluvia que son las que se están pronosticando a partir de mañana también en sectores al norte del país. Entonces tenemos que considerar que vamos a tener estas lluvias a partir de mañana y será prácticamente esta semana con estas condiciones de lluvia en los departamentos que hemos indicado. Estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en cuanto a las condiciones del clima. David de León es portavoz de la Conred. Gracias, licenciado David, por atender una vez más el llamado de T13 Noticias. Ya lo sabes, 119 es el número de la Conred. También anote los números de los bomberos en caso de ser necesario. 122 bomberos voluntarios con cobertura en los 22 departamentos, 123 bomberos municipales con cobertura en la capital, municipios aledaños, 1554 de los bomberos municipales departamentales también con cobertura a nivel nacional. Una vez más, 119 es el número de la Conred. Vamos ahora con noticias nacionales. Si usted maneja un vehículo de dos ruedas, esta información le va a interesar. Mucha atención. Las cifras alarmantes de accidentes de tránsito en Guatemala a bordo de motocicletas cada día van en incremento. Ante ello, organizaciones buscan crear conciencia a los conductores para evitar luto en la sociedad. La motocicleta es un medio de transporte de fácil acceso, de poco consumo de combustible, pero de mucho riesgo, principalmente porque jóvenes abusan de la velocidad, no tienen experiencia al conducir y muchas veces lo hacen bajo los efectos del licor. AMBU es la Asociación de Motociclistas Voluntarios Unidos por Guatemala, que se dedica a concientizar a los conductores, además unirlos para lograr proyectos en beneficio del país. Es una asociación no lucrativa, apolítica, no religiosa, de desarrollo social, cultural y educacional, que tiene como objetivo colaborar efectivamente con todas aquellas instituciones públicas o privadas que se dedican a educar, prevenir, concientizar y sensibilizar a la población en general, cuya misión sea la reducción de desinicialidad en Guatemala. Como parte de ello, AMBU trabaja en el ámbito de seguridad vial desde hace 50 años, en diferentes actividades de concientización y prevención. Cabe destacar que nuestra asociación tiene una modalidad peculiar de llevar el mensaje a todas las familias guatemaltecas. Los automovilistas son dos ruedas en las que van montados y el chasis es el cuerpo humano. Empezamos a tener y hacer contactos con diferentes hospitales, con diferentes asociaciones a través de mundiales, en la cual nos unimos a la AF, a la FER, que es una asociación mundial que sucede, está en Francia y que nos aceptaron dado el trabajo que efectuamos. Tenemos escritos tres libros al día de hoy, hemos participado en partes de lo que establece el reglamento de tránsito, buscando una viabilidad, ya que las leyes las hacen personas que están sentadas detrás de un escritorio y nosotros andamos en la calle luchando a diario por ganar el sustento que lleva el bienestar a nuestra familia. Tuvimos este libro en el cual hemos actuado y se ha demostrado que los motociclistas, ante una pandemia como la últimamente vivida, pues nos movilizamos de un lugar a otro.